Villahermosa, Tabasco. Martes 22 de mayo de 2012. Tabasco cuenta con un millón de hectáreas susceptibles de ser aprovechadas a través del establecimiento de plantaciones forestales comerciales. Por ello, para la atención efectiva del sector y propiciar el desarrollo forestal sustentable de la entidad, el gobierno del estado suscribió un acuerdo con el gobierno federal y los municipios para conjuntar las políticas institucionales, instrumentos y recursos. A este esfuerzo, que encabeza la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, también se han sumado instituciones educativas, particulares y empresas plantadoras los cuales han signado 19 acuerdos de coordinación. Coordinación de acciones dan resultados por medio de la Comisión Estatal Forestal, Comesfor durante el 2012 se producirán 2 millones de plantas, que se sumarán a las ya producidas en los últimos años y que ascenderán al concluir la presente administración a 9.650.000 plantas de calidad con características que permiten incrementar la sobrevivencia en el campo, al desarrollar un buen sistema radicular, mismas que sean destinado a la reforestación y plantaciones forestales comerciales, beneficiando a productores de todo el estado. Para avanzar en la reforestación y el establecimiento de las plantaciones forestales comerciales, la Comesfor cuenta con un banco de germoplasma para la conservación de semillas, instalado en el vivero de Ciudad Industrial. Este banco tiene capacidad para almacenar 6 toneladas de semillas. En los últimos dos años se almacenaron 2 toneladas de simientes. Conservación del medio ambiente referente a la conservación de los ecosistemas forestales y la reforestación. En este año se apoyarán 8.932 hectáreas que se sumarán a las 37.133 hectáreas apoyadas durante la presente administración en beneficio de 5.384 productores. Gracias. Gracias. Gracias.